Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mi lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidas se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos Que en ella tú no puedes confiar Ese hombre fue darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Que te presentes que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar Que pase el tiempo Que pedir el viento Que grise mi piel Porque estoy viviendo Un mal momento Esto llega un tormento Y tú rías con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma Esa que alumbra toda mi mañana Y eres tú Voy a esperar Que pase el tiempo De pedir el viento Que grise mi piel Porque estoy viviendo Un mal momento Esto llega un tormento Y tú rías con él Y eres tú Soy la banda La gran cancha De un día pa'l punto Oye los motrillos Hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos compañeros! Sigo triste como un niño Y sus padres Que todos los diciembre Quiere estrenar No soy el joven Que sale con sus amigas Y aquel pintor famoso Que lo van a felicitar Quiero decirte Que el recuerdo Te he guardado Y puse en el pasado Porque en ese Te viviré Y en un futuro Piso no ser muy lejano Amarte de nuevo Porque en mis brazos Te tendré Si no lo logro Estoy en un tormento Y tú rías con él Voy a esperar Que pase el tiempo De pedir el tiempo Lo que hice en tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Esto llega un tormento Y tú rías con él Si eres tú Eres tú Y tú rías con él